Estamos con un vecino de la zona del Arroyo Jiménez, que se está entubando. Miguel es un vecino. Quiero saber tu opinión. Estamos muy contentos. Después de tanto tiempo, tanto tiempo viviendo con el Arroyo. Y bueno, realmente ahora se cumplió. Waxon hace dos años... Yo quiero decir algo. No me interesa la política. Pero sí los hechos. Y él hace dos años vino. No nos prometió, pero se comprometió y bueno. Y ahora lo está haciendo. La verdad que fue uno de los únicos el que lo está haciendo. Veo la realidad y bueno, esto me pone muy contento. Muchas veces se prometió que iban a entubar el Arroyo, habían bajado caños, habían hecho... ¿Y no pasaba nada? No, nunca pasó nada. Nunca, nunca. Prometieron miles de veces. Es más, no lo venían ni a limpiar siquiera. Y bueno, ahora se está cumpliendo. No puedo decir más nada. Es la realidad. Estamos muy, muy contentos. Y esto no es zaraza, como dijo Macri. Esto es realidad y es verdad. Decime una cosa. ¿Cuántos años hace que vivís acá? 56. Tengo 56. Nací acá. Nací acá. Nací acá. Nací acá y nací con el Arroyo más chico. Era más angosto, ¿no? Sí, era más angosto. Era más limpio. Era algo lindo también antes. Y bueno, pero con el paso de los tiempos se fue agrandando. Tiraban mugre. Lo dragaban, lo dragaban. Lo dragaban. Cada vez nos quedábamos con menos calle, menos espacio. Y bueno, espero que ahora sea... Va, se cumplió el sueño mío. El sueño mío hecho realidad. La verdad que estoy muy contento. Estamos todos los vecinos muy contentos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.